Hola a todos y todas, hoy os traigo la primera parte de Rapa del mes de junio y bueno, vamos con el vídeo que hay bastantes libros. Por una parte, leí historias de Calaigus, de Callar y Ferrer, ya habréis visto, veréis la review del libro, es un libro que me gustó bastante, con bastantes fallos ortográficos, pero que la autora me aseguró que estaba en proceso de corregirse, le di un 4 de 5, es una historia genial, con amor entre razas distintas, lealtad, amistad, furia, unirse contra las que hay, totalmente recomendable. Por otra parte, también leí Preciada, que es la segunda parte de Marca de Nacimiento, de Calaigmeo Brian, ya había leído el libro hace unos años, el libro 1, me decidí a leer la segunda parte, tengo la tercera pendiente, es un libro que me ha gustado incluso más que el primero, que andamos mucho más en la personalidad de Gaia y de cómo opta por sobrevivir en una nueva comunidad, con nuevas normas, aunque intentará ayudar a todo el mundo y tenemos un final inesperado, la verdad. Por otra parte, tenemos este manga, puntadas de fantasmas, de Junji Ito, con textos de Hirokatsu Kihara, yo nunca había leído nada de Junji Ito y la verdad es que tengo mucha manera de decir y la verdad lo sé. Es un libro que me ha gustado, es un manga, porque lo primero de todo son historias cortas, no es manga en sí y está bastante bien. Y me ha gustado, si os gusta el terror psicológico y os gusta pasar miedo, este es vuestro libro. Otro libro que acabé es Bakuman 10 y también acabé Bakuman 11, los dos tomos, vemos cómo van avanzando los personajes, cómo se van mejorando a sus mismos, cómo toman una decisión que les puede costar su vida como un manga a las profesionales, es decir, que o siguen siendo o lo dejan de ser si no consiguen una cosa, que veremos en estos dos tomos, que luchan por ella y si la consiguen o no. Vemos cómo con esfuerzo muchas veces podemos obtener cosas y me encantan y te voy a más para leer. Luego tengo que leer el número uno de Paper Girls, que es de todos estos autores. Brian Kavawan, Kovtian, Matt Wilson y Jared K. Fletcher, de Planeta Comic. Es una grapa que está bastante bien, tengo la dos pendiente ya para leer. Me ha encantado y lo recomiendo totalmente. Va de unas chicas que reparten el periódico en los años 80 aproximadamente, cuando normalmente siempre lo hacían los chicos y se encuentran con algo que no esperaban y unos hombres o seres que tampoco esperaban y nos deja ahí con esa intríngulis, por así decirlo. Más cositas que leí. Leí este libro, es de Be Yourself, de María Calepe, triunfa siendo tú misma, de Editorial de Crossbox, que es de Planeta de Libros. Es un libro que está bastante bien. Hay publicidad encubierta de diversas marcas que me imagino que le han dado la ropa, pero es un libro que me ha gustado bastante, que tiene muy buenas ideas, que te puede animar a cumplir tus sueños, pero siempre desde una perspectiva realista, es decir, lucha por tus sueños, pero ten siempre un plan B por si acaso no te funciona, que es una cosa que me ha encantado. Normalmente la gente te dice que sigas tus sueños sin pensar en nada más y cada pelo que te dice es, sí, sigue tus sueños, pero ten un plan B por si acaso no puedes alcanzar el gran sueño. Y eso me ha encantado. Y bueno, el último libro de esta tanda es 1984, de George Orwell. La verdad es que era un libro que llevaba bastante tiempo en mi lista, lo teníamos en casa desde hace muchos años, pero nunca me animaba a leer, ya que me decían que lo iba a pasar mal, que es un libro totalmente catastrófico. Y es un libro que sí que me ha gustado, pero no le he encontrado ese punto que le dicen todos que es una obra maestra. Ha estado bien, de hecho creo que le di tres o cuatro estrellas de cinco, pero no es un libro que vaya a pasar a posteridad por ser uno de los mejores libros que he leído, ni un libro que yo recomendaría. Es un libro que ha pasado por mi vida sin más. Y bueno, hasta aquí esta parte de ropa del mes de junio. Como os digo, habrá segunda y casi seguro tercera parte. Espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.